Todo comenzó hace más de 15 años, mientras hacía mi tesis sobre empresarios de Gamarra. Allí descubrí que en nuestro país lo construyen personas que no se lamentan, que no piden, que silenciosamente construyen su progreso y hacen las cosas por sí mismos, sin esperar nada de otro. Encontré historias de verdaderos héroes que valían la pena contar, que podrían inspirar a otros a conseguir sus propias metas. Así nació el proyecto Somos Empresa. Y aunque algunos me dijeron que en el Perú no había suficientes historias de éxito, que esto solo duraría unos meses, ya tenemos 10 años demostrando lo contrario. Y es que el Perú está formado por emprendedores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, creativos, productivos, soñadores. Porque todo emprendimiento empieza por ahí, por tener un propósito que necesitamos cumplir. Ellos se convirtieron en su propio jefe y aprendí de ellos cómo ser dueño de nuestro propio destino. En Somos Empresa defendemos el emprendimiento. Somos un equipo que cree que los que generan la riqueza son los que cambian un país. Por ellos hacemos eso. Y por eso te daremos en cada uno de estos programas las ideas, la fuerza, los consejos y lo mejor de nuestro espíritu emprendedor. Somos la parte del Perú que quiere y puede ser mejor. Somos Empresa. Somos Empresa. Somos Empresa. Somos Empresa. Somos Empresa. Somos Empresa. Somos Empresa.